El Roleador Ahí está el frente. Pero no va a seguir arriba. No te vas a cortar, Luis. Todo eso a bien, saca. Todo eso a bien, saca. Todo eso a bien, saca. Todo eso a bien. 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 Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va.